Me encuentro solo en el mundo porque mis padres se han ido y sufro un dolor profundo Yo siempre lo sé, querido No sé por qué se me fueron Qué triste fue su partida Muchos consejos me dieron En esa fue el despedida Cuando ellos vivían conmigo Me sentía muy orgulloso Por eso llorando digo Que ya no encuentro reposo Si tú tienes a tus padres Es cosa que no se olvidan Y con nadie los comparen Ellos nos dieron la vida Cuando ellos vivían conmigo Me sentía muy orgulloso Por eso llorando digo Que ya no encuentro reposo Que ya no encuentro Y con nadie los comparense